Seres mitológicos Yowie En la mitología australiana Yowie o gente peluda traducida al español, se lo describe Como una bestia gigantesca, asemejándose con un mono, con nariz chata y con anchas fosas Nasales, cejas espesas y ojos hundidos, su boca era considerablemente enorme, con labios Gruesos y mandíbulas prominentes, este ser aparece en el campo de noche para comer lo Que encuentra incluso hombres, por lo cual para los aborígenes y viajeros le consideran Ser peligroso, además la palabra Yowie hace referencias a dos criatura, uno más grande Que el otro, pero ambos son descritos con las mismas características antes mencionados Música 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 Música